El comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, General Hugo Alejandro López Barreto, junto con representantes de Ecopetrol, respondieron al llamado de un grupo de líderes comunales de la zona del Catatumbo, con el propósito de articular acciones con los presidentes de Juntas de Acción Comunal. Yo pienso que este es un primer paso de un trabajo de la mano de la población, con el fin de mejorar las condiciones, estuvimos reunidos hoy también con el alcalde Teorama, que hay un férreo compromiso de trabajar de la mano con las instituciones militares, de trabajar de la mano con las comunidades. El comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano atendió a puerta cerrada a la comunidad, como esta misma lo solicitó. La iniciativa de los líderes comunales está orientada a propender porque en esa zona se respeten los derechos de todos los habitantes. Como les dije en la reunión a los presidentes de Junta, para mí es muy importante poder establecer esa relación con ellos, con los presidentes de Junta de La Cecilia, de La Cerrido, de Vega Larga, de Santa Inés, de Filoguamo, de San Juancito, de Villanueva y San Miguelito. Y básicamente direccionado por el alcalde. Entonces, es muy importante esta relación. Es donde la comunidad, a raíz de muchos años, ha tenido inconveniente con el ELN, con el EPL, con FARC. Entonces, es muy importante que tengan de la mano a su soldado. El oficial puso todos sus servicios militares y profesionales y el de sus tropas en beneficio de la comunidad rural de Teorama, que a través de sus líderes campesinos están propendiendo por el desarrollo articulado de esa parte del Catatumbo.